Miya, Camila, gracias a la profesion de la profesión, a la profesora Cristina Cristano, a vos, Teresa, por la invitación. Bueno, voy a leer una moja de vida de Adriana. Nació en Buenos Aires y es artista visual. Es profesora superior de Bellas Artes, profesora universitaria de Arte, licenciada en Artes Visuales, Especialista en producción de textos críticos y mediáticos de las artes Es vice-directora de la revista Generación Abierta Cuyo director es el licenciado Luis Raúl Calvo Que hoy nos acompaña desde sus comienzos en el año 1998 Es responsable de la sección de Artes Visuales Columnista del programa Generación Abierta en Radio AM 110 Onda Latina Y la tarde en plenitud FM Amadeus 91.1 Adriana es creadora y responsable junto con la licenciada Vale Zavala Del Espacio de Arte, Cubo Verde Arte En el mercado San Cristóbal de esta ciudad Hace 8 años se integra la dirección y autoría del proyecto Subjetividad, Diversidad, Cuerpos Junto con Claudia Sansone y Claudio Braier Desde el año 2000 integra el colectivo artístico y feminista Cuerpos desobedientes constituido por Mel Meronio, Vález Zavala y Adriana Rampal Ha realizado innumerables muestras en el país y en el exterior La última fue en abril del año 2022 en el Museo de la Mujer Atengí Los libros publicados son Rojo, In Cardona, Cuerpo y Libertad 2016 Fundación Oeste, Subjetividad, Diversidad, Cuerpos En autoría con Claudia Sansone y Claudio Braier del año 2019 Participó en diversas antologías de ediciones en IMA Editores Y hoy nos trae para compartir el trabajo que ha titulado Historias de mandatos y violencia ¿Qué escuchamos? Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todas y a todos los que aprenden Bueno, es esto que les voy a leer Está en un estrecho vínculo con la muestra que realicé este año En el Museo de la Mujer Argentina Que está en el pasaje de Barón Bueno, ¿por qué realicé este texto? Porque mi dictaje de las obras es una manera de vincularlo Con lo que yo estuve exponiendo Que es un trabajo de investigación que vengo realizando hace años Y acá doy cuenta y narro un poco los distintos ejes de la violencia En los que están incluidos los mandatos Los mandatos como término general Porque de los mandatos se defienden varios ejes de los que voy a dar cuenta ahora Historias de mandatos y violencia Es un proyecto dedicado a la memoria de aquellas mujeres Que han padecido y padecen las distintas violencias de forma sistemática Las que en muchos casos se han naturalizado Como por ejemplo lo son La violencia simbólica, doméstica, estética Hasta llegar al feminicidio Creo que la violencia simbólica después es la más terrible ¿No? Porque es la más divertida El proyecto que es toda la investigación que hice para llegar a la muestra de años Propone generar desde el campo de las artes visuales Un territorio en fértil para propiciar un diálogo entre las distintas narrativas Del arte contemporáneo y el mundo de la cotidianidad Mi intención es que el arte opere como un contavoz de las distintas violencias A las que somos sometidas las mujeres En la que en muchos casos encontramos una importante injerencia de los medios masivos de comunicación Sobre todo televisivos y gráficos Donde los mensajes que se admiten en muchas ocasiones son machistas y misóginos Quizás esto tiene que ver con que cuando aparecen los rostros de los agresores en la televisión Aparecen velados y casi con una identidad de otro estilo ¿No? Esto realmente al aspecto llama mucho la atención Porque la mujer sale puesta, su doble sale puesta Y el arresor, el asesino, sale con mi identidad de otro estilo Varios años de investigación conceptual y objetual Que diría la parte de lo que yo aquí estoy mostrando Conforme a la muestra que realicé el abril este año en el Museo de la Mujer Argentina Allí abordé las distintas formas de crecer la violencia a niñas y mujeres La propuesta en cuanto al público visitante Fue que cada observador o observadora Unían establecer un vínculo que obviste como ayuda a desendramar esas imposiciones Que devienen de años de barriar cada El territorio en positivo, la sala, la inmensa sala del Museo de la Mujer Fue habitado por distintos soportes En las artes virtuales, yo creo que yo armonía el llano De soportes nos referimos a los géneros ¿Por qué? Porque había collage, fotos antiguas intervenidas Cajas, objetos, incluso lienzos también intervenían En ellos quedó visibilizada la violencia ejercida hacia nuestro cuerpo Desde la más sutil hasta el escenario más terrible Como lo es el suicidio o la trata de mujeres y niños En la serie de los vínculos, porque una de las series era de los vínculos Los vínculos matrimoniales, los vínculos de pareja ¿No? Más allá del papel que certifica la unión de los personas Fotos de casamiento de los años 40 y 50 Eran las que un poco mostraban y estaban atentas a esos vínculos que me refiero ¿Y en quiénes me situé? Me situé en mujeres que nacieron en la década del 20 y del 30 La violencia de género hoy está más presente que nunca está Pero yo para empezar a narrar desde lo visual y a investigar Me paré en las mujeres que nacieron en esta década En aquel momento la mujer estaba ubicada en el escenario doméstico Renegando su lugar como posible profesional en el ámbito social Quedando superlizada a la escena de cuidado Esa escena hogareña sujeta a los deseos del varón Muy lejos estaba la mujer en aquel momento de concretar Sus propios deseos relacionados con un crecimiento personal Las fotos de casamiento a los que me refiero Estaban intervenidas en distintos objetos Mostraban un elemento emblemático para la época El velo, el velo que usaban las novias El velo que en muchos casos poseía la novia Como un accesorio solo aparente Porque en realidad era un objeto de suma importancia Para denotar una realidad romadora y de objeción Que estaría por venir El velo es que solo después de sacar el novio Y es prácticamente como un pase bien patriarcal Del padre al novio Y en esta época en el futuro de casamiento El velo era muy común Bueno Yo ahora quiero hablar de la violencia estética Y quiero decir unas palabras, una cápita de ser de cine de la gente Quienes no se adecuan al imaginario de lo bello construido, transmitido y reproducido Por los discursos y representaciones de los medios de comunicación Se exponen a la sanción social expresada en crítica, cuestionamientos, burlas y rechazos Eso es lo que nos permiten hoy los medios de comunicación Las palabras de esta Pineda Esta Pineda cree que me parece que trabaja el tema de la violencia estética realmente muy bien La violencia estética también estuvo presente Intentando adecuar nuestros cuerpos a los cánones de belleza impuestos por el mercado Cuerpos perfectos que todos son objetos de consumo Los que deben responder a una sociedad perversa Consumista e individualista en la que vivimos en merda De las que pocas mujeres pueden escapar Y hoy, las que se encuentran en un peligro constante Justamente, son las adolescentes Por otro lado, está la serie de los homicidios Es seguramente la más violenta ante los ojos de quienes la observan Los collages, las cazas objetos Bueno, aquí nos enfrentamos con una violencia cruel, horrorosa Y a que en algún momento fue imperceptible Por eso yo al comienzo a hablar de la violencia estética Porque creo que es una forma de comenzar la violencia de interés Es tan imperceptible que muchas mujeres tan naturales están Hoy son cuerpos ultrajados Cubiertos de marcas, de maduras y calvices En muchos casos, rojos irreconocibles Arrojados en un machista de sinuoso, casi salvaje O lo que esté hoy, enterrados en su propia casa Esa que alguna vez romantizaron por su propio feminismo Otra serie temible, terrible, es la dedicada Es casi toda serie que yo estoy trabajando para una muestra Es la dedicada a tantas mujeres Que fueron y son víctimas de la trama Lo aterrador se corporiza a través de la ausencia de sus cuerpos Los que no dejan huellas Porque quizás están ocultos en algunas de esas piezas Narzabunas, compartidas con sus pares O con niñas, las que en muchos casos No exceden los 14 años de edad El blanco se abueña de sus cuerpos desechables Vulnerables, objetos de consumo Es el color del horror De las sin voces, de las sin rostros Como aquellas mujeres que se encontraron sin vida En esos lugares sin ópticos o familiares Donde el silencio se hizo cómplice De aquellos hitos ocultos que están a amanecer No sé cómo se puede decir Bueno, no, solo lo que quería decir Como investigadora, como analista visual En el país, como mujer Yo lo que propongo es concientizar Sobre estos hechos agarrantes Que fui narrando Y que los estés pensando en nuestra Y que lamentablemente Tienen gran caridad No solo en nuestro territorio como país Sino en Latinoamérica Pero tampoco están en este ajeno Otros países que se convienen Muchas gracias Yo quiero preguntarte A ver Tu palabra, tu arte No rehuye a encontrarse A enfrentarse cara a cara con la vida cotidiana Entonces, yo quiero saber Si buscás abiertamente Esa concientización Sin pensar qué va a pasar Porque puede haber una respuesta frente a eso Sí, sí Busco abiertamente concientizar Tratar de reflexionar Por eso, también la propuesta En el taller En el grupo conversatorio Y, claro Estas cajitas Que son Que pertenecen a los vínculos Son novias casi descabezadas Bueno, aquí ya es una novia descabezada Y esta es una novia casi descabezada Yo con otra que estarlo Porque, bueno Las otras son más grandes Y los collages Son muy fuertes Pero se podían perder, digamos Acá y no podían tener esa visión Pero mi propuesta justamente Es de concientizar Por eso, también Tengo un colectivo artístico Porque trabajamos en el ser humano Gracias Y mi otra pregunta es Si tenés una ceremonia Al momento de crearlo Si generás una ceremonia Después viene la expresión Mi ceremonia es que está en el mundo sexual Yo tengo que La verdad es que ya todas estas cuestiones Que son diarios No internalizarlas Mi equipo escribí Generalmente la ceremonia es la escritura Antes de llevarlo a lo espiritual Y lo conté Después de lo espiritual A lo espiritual No puedo producir obras Que antes no escribí Y no, no está ya armado el concepto Incluso algunas de mis casas Tienen frases Que tienen palabras Que en algunos casos Son de tonalidad Son en cuenta Hay un minutito Nada más quiero decir Una cosita Cuando hice la muestra Hicimos dos actividades Dos sábados Con la directora del Museo de la Mujer Que vino mucha gente Y una se dedicó A rodes y mandatos Y la otra Justamente A el feminicidio Y a tratar de mujeres Y realmente Se armaron unos levantes Y unas reflexiones Que fueron muy interesantes Y eso me dijo realmente bien Porque sentí que Algo estaba aportando Bueno, muchas gracias La palabra aportar Me hizo pensar En el libro Que nosotros hicimos Que también fue Para aportar Desde nuestro lugar Y concientizar Con nuestro libro Sobre la violencia No hay que callar Hay que ser La voz De que calla Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos